Autoridades de salud en Panamá informaron el miércoles sobre el aumento a 109 en número de casos registrados del nuevo coronavirus en su territorio. En conferencia de prensa, la jefa de Epidemiología del Ministerio de Salud de Panamá, Lourdes Moreno, precisó que del total de los casos, 54 son mujeres y 55 hombres, y se registró una muerte. Además, señaló que un 85% en el país corresponde al número de pacientes con cuadros clínicos leves, similar a lo que ocurre en otras naciones. Al día de hoy tenemos 109 casos confirmados, de los cuales 92 se encuentran en aislamiento domiciliario, lo que representa que tienen cuadros leves. 17 son hospitalizados, de los cuales 8 tenemos en sala y 9 en cuidados intensivos. Importante destacar que las personas en cuidados intensivos tienen un rango de edad entre 34 a 77 años. Sin embargo, tienen comorbilidades o enfermedades crónicas añadidas. En ese sentido, el gobierno panameño decretó un toque de queda entre las 9 de la noche y las 5 de la madrugada en todo su territorio, como medida para preservar la salud de los ciudadanos frente al riesgo de contagio del nuevo coronavirus. El decreto ejecutivo destacado en la Gaceta Oficial tiene la firma del presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, y de la ministra de Salud de Panamá, Rosario Turner. A partir de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana hay toque de queda, pero definitivamente por el tipo de profesiones de muchas personas, por las labores que efectúan, hay unas excepciones que están marcadas en el artículo 2. La ministra de Salud también mencionó que de dicha medida se exceptúan la fuerza pública, servidores públicos para atender la emergencia, altos funcionarios, personal del Ministerio de Salud, de la Caja de Seguro Social, del Cuerpo de Bomberos y del Servicio Nacional de Protección Civil. Con información de la oficina en la ciudad de Panamá, Noticias Xinhua.